Habrá nuevo presidente. Eso es lo único seguro que tendremos en noviembre en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a analizar en este video cómo afecta a los mercados, qué es lo que tienes que saber. Espero ayer haberte brindado bastante tranquilidad en el live que hicimos en la cuenta de Instagram, donde me consigues como ArrobaNiPerezTrader, y eso en este momento es lo que está pasando. Así que vamos a preparar la operativa de esta semana que estará marcada por los resultados empresariales, porque empiezan empresas importantes a reportar. Tesla, por ejemplo, para darles ahí nada más una boca a Google también. Y bueno, también vamos a entender cómo va a ser la incertidumbre por parte del Partido Demócrata, porque bueno, ahora es que empieza la purga por quién queda. Muchos hablan obviamente de la vicepresidenta, pero puede ser muchas o se pueden dar ahí algunas sorpresas. Así que empezamos de una vez el análisis del premercado el día de hoy, enfocado obviamente en qué es lo que va a pasar en los mercados con alta probabilidad. Muy buenos días, my friend. ¿Cómo estás? Mucho gusto, por si acaso no me conoces. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como ArrobaDaniPerezTrader, donde siempre estoy compartiendo contenido enfocado en compartir oportunidades de inversión. Esas que veo para mí las comparto en mi canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok. En todos es el mismo usuario, ArrobaDaniPerezTrader. También te invito a que te suscribas a Conexión Bursátil, que es un correo diario que vas a recibir todos los días a las 6 de la mañana para que te tomes ese cafecito siempre bien informado con toda la información confiable, información fácil de digerir, que la puedes leer en 40 segundos, de todo lo que rodea el mundo de las inversiones, de todo lo que rodea el mundo de la bolsa de valores. Y solamente tienes que colocar tu correo, suscribirte. Y en este momento, como siempre digo, es gratis y que luego va a ser pago. Y si te registras ahorita que es gratis, nunca te van a cobrar. Así que, por favor, suscríbete porque te va a ayudar demasiado. Por cierto, hoy tocamos el tema. Biden, digamos, renuncia y habrá nuevo presidente. Renuncia, obviamente, a la candidatura demócrata. Habrá nuevo presidente a partir de, obviamente, enero del año que viene. Y en noviembre serán las elecciones y ya no va a participar el expresidente o el presidente actual, Joe Biden. Ahora, como he dicho en varias ocasiones, y espero ayer, como te decía, haberte dado certidumbre. Esto ya estaba prácticamente, o por lo menos era un escenario de alta probabilidad desde que Biden empezó a ser presidente. Desde que Biden ganó las elecciones hace prácticamente cuatro años. Se veía venir. Muchos lo hablaban, muchos analistas. Yo, incluido, en muchos videos de YouTube se los publiqué y eso estaba previsto. Ahora, incluso, existe probabilidad que hasta no termine su mandato. Pudiera ser. Pudiera ser. Es de alta probabilidad. Pero eso ya estaba en el radar. De hecho, en el video que te publiqué sobre el debate, antes del debate presidencial, te decía que era clave ese debate para el futuro de Biden. De hecho, lo titulé un debate muy crítico. Eso fue antes del debate, esa publicación. Y te decía, ahí se decide el futuro de Biden. Y efectivamente, ahí se decidió. Definitivamente Biden no continúa en las elecciones. Hubo demasiadas presiones. Incluso el presidente, el expresidente Obama, o el expresidente Obama, que es para mí uno de los que está manejando ahora todo lo que está pasando alrededor del Partido Demócrata, pues bueno, claramente hasta presionó públicamente de que eso importara. Pero bueno, ¿qué es lo que le importa al mercado ahora? ¿Cómo se va a comportar? Bueno, ayer te decía que para mí los mercados, más allá de la incertidumbre que está pasando ahora en la parte demócrata, pareciera tener claro que las altísimas probabilidades que el expresidente Trump vuelva a ganar las elecciones son muy altas. Pareciera que hubiera una altísima correlación entre lo que está pasando, por ejemplo, en el S&P 500, con lo que tiene que ver con la candidatura del presidente Trump, el sector financiero, el sector de energía, el sector de criptos también. Pareciera que dan por descontado que el presidente Trump puede volver a ganar las elecciones. Ahora, ¿qué viene a partir de ahora? Yo les decía ayer algo que me parece lo más relevante de todo esto. Las empresas que van a empezar a reportar a partir de ahora van a ser las que determinen por lo menos la volatilidad que vamos a tener esta semana, que para mí eso es lo que va a pasar, una muy buena volatilidad. Por ejemplo, que ustedes pueden ver todo lo que pasó la semana pasada. Miren cómo claramente las tecnológicas perdieron valor de manera fuerte y fue rebalanceado o mucho capital salió de tecnológicas para entrar en acciones. Por ejemplo, el sector, como te decía, financiero, del sector seguros, también del sector de energía, el sector cripto, el sector, alguna parte del sector farmacéutico, el sector salud. Por ejemplo, aquí UnitedHealth subió un 10%. El sector incluso de bebidas, Coca-Cola, que por cierto reporta esta semana. Así que, bueno, Walmart, en fin. Hubo un rebalanceo importante desde el punto de vista de la semana pasada. ¿Por qué? Porque, bueno, estas acciones empiezan a reportar a partir de esta semana. Si vemos el calendario muy rápidamente, nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí Yahoo Finance nos dice quiénes son los que están esta semana. Por ejemplo, desde el punto de vista de empresas importantes, mañana martes Tesla, Google, que es Alphabet, tenemos a General Motors, tenemos a UPS, tenemos a Visa, Spotify, tenemos a Coca-Cola, tenemos a GE, Aerospace. El miércoles tenemos a Ford, tenemos a Chipotle, tenemos a AT&T. A IBM, que ha tenido tan buenos resultados en los últimos tiempos y ha sorprendido. Tenemos el jueves American Airlines, Southwest, Honeywell. Y el viernes tenemos a Colgate, tenemos a 3M. La semana que viene tenemos Microsoft, tenemos Apple, tenemos Meta. Así que, bueno, y tenemos Amazon también. Así que todo esto hace que la temporada de resultados en su momento más caliente empiece a partir de esta semana. Y para mí eso va a generar más volatilidad que lo que está pasando en la parte electoral de Estados Unidos, porque para mí el mercado ha porcentado que es muy probable que el presidente Trump vuelva a ganar las elecciones, al menos hasta este punto. Si bien es cierto, ¿crece la incertidumbre? Sí, pero no creo que sea tanto impacto, a menos que la parte demócrata empiece a ganar mucha fuerza. Que, bueno, ustedes saben que ahorita empieza esa pugna desde el punto de vista de la candidatura. Por ejemplo, todos estos personajes pueden ahora aportar o ser, apuntar a ser el candidato demócrata. Obviamente todo el mundo habla de Kamala Harris por el endorsement que le dio el presidente Biden a ella, pero no necesariamente ya está nominada todavía. Hay muchos otros candidatos. Está, por ejemplo, la gobernadora de Michigan. Está, como les decía ayer, el gobernador de California, que le está tirando muy fuerte al presidente Biden, el secretario de Transporte, al gobernador de Pensilvania, al gobernador de Illinois, que se los comentaba ayer. Hay muchos otros posibles candidatos. Por ejemplo, también salió este senador que se llama Joe Machen de West Virginia, que es independiente y está considerando nuevamente registrarse como demócrata para poder ir en contra de Harris. Incluso se habla de la esposa del expresidente Obama, Michelle Obama. Entonces, bueno, esa incertidumbre para mí hasta este punto todavía no afecta o no creo que afecte tanto a los mercados porque lo estaba dando por descontado. Pero si ahora vamos a las gráficas directamente y me interesa mucho que veamos varias cosas. Vamos a las gráficas a entender primero la volatilidad. ¿Cómo estamos en la volatilidad? Pasamos a tener una volatilidad muy importante la semana pasada. Esta es la gráfica del VIX, que mide claramente la volatilidad del SP500 y nos damos cuenta que el mercado justo llega a una zona de resistencia y esperamos una reacción hacia la baja. Eso puede ser positivo para las acciones. Si vemos el dólar ha subido un poco. Pienso que con esta noticia del presidente Biden puede ser, para mí, desde mi proyección, puede beneficiar el dólar porque el presidente Trump, por lo menos los primeros de cambio, pienso que puede estar teniendo un dólar un poco más fuerte. Suben un poquito las tasas o los rendimientos del bono del tesoro a dos años. Eso pudiera, pudiera estar pensando el inversionista que tal vez no se vayan a bajar las tasas de interés, aunque yo pienso que sí. Vamos a ver qué pasa en septiembre, que es el primer mes donde probablemente vaya a pasar. El oro ha caído estos últimos dos días. Eso no es malo para las acciones, eso es bueno para las acciones. Pareciera que el mercado está viendo algo de certidumbre. Vamos a ver, de todos modos, pienso que justamente estamos llegando a la zona de soporte alrededor de los 2.392. Vamos a ver cómo reacciona el mercado en ese punto. Y la siguiente zona de soporte está alrededor de los 2.362. Ahí deberían entrar algunos camadas de compradores y vamos a ver qué tal. Yo pienso que sí podríamos llegar a ese impulso de los 2.528, que es mi precio objetivo. El petróleo ha bajado un poco, sigues con su estructura bajista, aunque pienso que a mediano plazo pudiéramos llegar a los 85. Vamos a ver la gráfica de futuros. Miren cómo el mercado justamente después de tener tres días negativos, miércoles, jueves y viernes, el mercado reacciona muy fuerte hacia arriba, justo en la zona de soporte. Como siempre, las noticias importantes se dan generalmente en zonas de soporte y resistencia importantes, y de ahí el mercado reacciona hacia arriba de manera importante. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Cuando ayer hicimos el live, estábamos por aquí abajo. Yo le decía, señores, tranquilidad. Pareciera que el mercado no creo que vaya a reaccionar tan fuerte a toda esta noticia. Y efectivamente, el mercado, eso es lo que está haciendo. Está justamente en un precio muy importante que si logra pasar alrededor de los 5.600, podemos tener un mercado llegando a los 5.623. Vamos a verlo todavía un poquito más detallado. Miren cómo el mercado rebota varias veces del soporte que dejó el viernes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces trató de pasar ese soporte, no lo logró hacer, hizo mínimo siempre más alto, y el mercado reacciona con fuerza de manera importante. Como les decía, es muy probable que el mercado llegue a los 5.600. Si logramos pasar de ahí, mi próximo precio objetivo es 5.615, con una estructura tendencial alcista. Así que, para mí, hoy, tomar largos pareciera que ser los momentos de más alta probabilidad o los trades de más alta probabilidad. Pasemos al Nasdaq rápidamente, al índice de tecnología, que últimamente nos ha dicho cosas interesantes. Y bueno, por cierto, desde el punto de vista del perfil de volumen del S&P 500, también nos confirma el precio de los 5.600. Ahora sí, pasemos al Nasdaq rápidamente. Vemos aquí claramente cómo el mercado, después de rebotar de esa zona de resistencia importante del canal alcista que llevábamos prácticamente desde octubre de 2023, el mercado llega a esa zona de soporte y de ahí tiene una reacción. Pareciera que esto pudiera estar haciendo una figura de hombro, cabeza a hombro. Vamos a ver qué pasa con la reacción que vamos a tener aquí y hasta dónde llega. Esa va a ser la clave. Mientras tanto, todavía no pienso que el mercado pudiera bajar. Ahí vemos todavía el Nasdaq con una proyección un poquito más detallada o un gráfico un poquito más detallada. Nos damos cuenta que aquí podemos estar teniendo zonas de soporte y resistencia importante. Necesito ver que el mercado pase los 19.980. Si lo logra hacer, probablemente lleguemos a los 20.160. Así que interesantísimo realmente todo lo que está pasando desde el punto de vista del mercado de futuros, desde el punto de vista de la volatilidad que vamos a tener esta semana para poder operar. De hecho, nosotros vamos a estar aquí en el Seminario de Medellín operando con MDC Trading Academy de una manera en vivo, directo, presencial con todos los traders que hacen vida aquí dentro de MDC Trading Academy. Que si te quieres inscribir, que si quieres formar parte de la familia MDC para poder operar de la manera más profesional posible, me puedes escribir un correo a hola arroba daniperestrader.com y con mucho gusto te compartimos la información. Ahora, pasemos al mercado de criptos. Muy interesante lo que ha pasado ahí porque es uno de los mercados que da por descontado que definitivamente el mercado puede pensar que el presidente Trump va a volver a ganar las elecciones. Es muy probable que lleguemos a los 71. El mercado va bastante decidido. En este momento estamos en 67.630. Vamos a ver si el mercado logra llegar hasta ese punto, que es mi próximo precio objetivos. Pareciera que todo fuera encaminado para allá. Ethereum también logra pasar unas resistencias importantes, pero le falta la última, que es alrededor del precio de los 3.650. Vamos a ver qué pasa con la aprobación del ETF, que al parecer va a ser durante estos días. Si lo logra hacer, es muy probable que volvemos a tocar el precio de los 4.000. Vamos a ver. Hay que estar preparado para ambas cosas, pero pienso que en el mediano plazo eso pudiera pasar. En ADA, que les debo el video. Todavía no lo he podido hacer, pero lo vamos a hacer. Lo tengo ahí en el radar. Voy a esperar a estar nuevamente en casa para poder sentarme a hacerlo o a terminarlo, porque ya lo tengo bastante adelantado, sobre todo de los fundamentales de ADA. Vámonos a ver qué es lo que está pasando en ADA. Entonces vemos ahí que está consolidando, pero para mí pareciera todo estar indicando que pudiéramos llegar nuevamente a los 0.50. Eso sería una noticia muy agradable. Las tecnológicas que reportan esta semana, la mayoría de ellas está subiendo de manera importante. Tesla está subiendo 1.90%. Está teniendo en este momento una pequeña recuperación. Estamos teniendo, pareciera, una altísima correlación en este momento, al menos con lo que está pasando en el resto de las acciones, sobre todo en la parte tecnológica. Por ejemplo, estamos viendo aquí a empresas como Google, que está subiendo un 1.70%, Meta también, Apple también. Es decir, la mayoría de las empresas importantes en este momento están subiendo y están manteniendo, digamos, esa expectativa alcista desde el punto de vista de lo que pueda pasar en los mercados en los próximos meses, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver, no solamente con los resultados, ahora sí con lo que tiene que ver con las presidenciales. Así que, Frank, déjame saber qué opinas. Un video donde lo que busco es darte tranquilidad. Si tienes inversiones en la bolsa de valores, pienso que todavía no la certidumbre que puede llegar a haber sobre la candidatura demócrata, no tiene tanto impacto con lo que puede ser el mercado. Así que, nada, te mando un fuerte abrazo. Déjame saber qué piensas y nos vemos entonces ahora en las historias de Instagram, en la cuenta de Instagram. También vean la de MDC para que puedan disfrutar también, por lo menos por allí, por la cuenta, todo lo que está pasando en el seminario de trading presencial en vivo de MDC, que es una experiencia única. Puedes seguirnos a arroba MDCTradingAcademy.com. Igual voy a dejar toda la información en el primer comentario en la descripción de este video. Y, bueno, nada, nos vemos. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Bye, Frank. Bye.